La temática es viaje, viaje 4x4 en 3, 2, 1 Loco yo he viajado a diferentes tíos y a chiquillos He viajado a la selva y le he ganado a los tibillos Donde has viajado tú, a la avenida Chorrillos Yo viajé a tu casa e incluso gané surquillos Ya mano, viajaste el equipo, saliste de tu fondo Se siente orgulloso porque le ganaste a los monos Mano, que mongolito, viajaste a Iquito Representaste al distrito, pero viajaste solito Obviamente que viajé solito, yo viajo solo Porque viajé así pa' ganar este mongolos Que me hablas loco, a la firme en la plaza En cambio tú no viajas, ni sales de tu casa Yo sí voy a viajar porque rapeando estoy loco Estoy demasiado loco, pura mierda lo que provoco Este KNC va a viajar a Taropoto Y me siento orgulloso que le dé para viajando pachipoco Tú viajas a la pampa, que se nota que viaja y obviamente te encanta Tú viajas por la marihuana, yo viajo por la planta Y también viajo con mi carro porque es el del tío Grampa Sí, yo viajo para marcar mi esencia Para los del sur, demostrar que el pasto resalta diferencia Y para demostrar mi experiencia Yo al menos viajo pero logro ganarme las competencias Yo también y gano más que tú, gano por mi mensaje Gano por mi virtud, por mi exactitud, por mi coraje Por esa razón el niño no sale de viaje Porque para salir tú pagas como ocho pedajes Mano, ¿me vas a mentir? A otras personas le pueden mentir Le puedes decir que sí Si dices, me metí un viaje para ganarle stick Hijo de mil perras, huevón Si le ganaste aquí Obviamente le gané aquí, le gané en Mangomarca Incluso te gané aquí, es normal que yo te parta Te mandé de viaje a la una, tercera y la cuarta Acaso compañero, dime tu culo tanto aguanta Última Te falta un resorte ¿Por qué me saludas? Te falta aporte Yo viajo para el sur, también para el norte Porque yo sé que el freestyle se vive como un deporte Tiempo Tres, dos, uno Réplica Uno, tiempo Yo siempre rapeo, buena mierda lo que canto Venga la tu pa' mil no eres pa' tanto Te gano en octavos porque siempre demuestro mi modo hardcore Ahora es diferente Porque ahora te gano en cuartos Yo también te gano a ti Porque soy gallo con buen cruesta Estamos en cuartos Dímele en qué está Oye loco, si le di full respuesta ¿A qué saber vestir tras campeón a ti te cuesta? Ejerce tu poder Él no le cuesta nada porque es un jurado con nivel Te voy a ganar de nuevo, no iba a ser al revés ¿Qué pensaste que iba a decir que me tocaba perder? Que te tocaba perder Incluso te cantas el pecho Porque sabes que te gané y lo hice a base de ¿Cómo vas a votar por él si el huevón lo hizo mal? Yo sé que eres tu amigo, pero en batalla vota profesional Vota profesional ¿Escucharon la rima de Rancet de su Jace? La dijo igual Yo me chanco el pecho por todo lo que he hecho Jojando colectivos y me compro mis propios techos Te compro tus propios techos, tú solo te las comprado Y yo también solo porque yo también me he forzado En cambio esa batalla no he visto y no he mirado En cambio tú sí la viste porque eres amanerado Tú mismo te falteas, tú mismo te haces la fea Cuando rapeas te falta la idea Pacto te compra techo porque Pacto bien rapea Tú no compras techos, mano Tú lo vacías 10, última Obviamente lo vacío Y te vacío el bolsillo ganándote este torneo Yeah Hoy día te tocó morir Ahora sí lo partí ¿Qué me vas a decir? 10 Uno pasa Pacto Un aplauso para vengar